¡Gracias por ver el video! ¿Cómo es tu restaurante? Porque yo iría a comer y allí se come... Es sabroso, muy sabroso. ¿Cuál es tu secreto? Es muy sabroso, es 100% ecológico, 100% vegano, 100% integral, sin azúcar, pero es súper sabroso. Y mucho amor. Mucho amor. Algo le pones, Emanuela, porque allí se come muy, muy, muy bien. He visto que tienes un blog, Emanuela Gornati, Emanuela Gornati.es, publica muchas recetitas. ¿Qué nos puedes contar? Porque últimamente te veo como muy activa. Sí, bueno, aparte de las recetas que realizamos también a través de vídeos, hemos sacado ahora un ebook gratuito donde hemos puesto las seis recetas más votadas en todos los cursos de cocina que estamos organizando en el restaurante. Lo podéis descargar gratuitamente. O sea, es decir, un librito digital, que tú entras, te lo descargas y hay las mejores recetas, las seis mejores recetas. Sí, la más votada, la que más han gustado. Un titulito, va, un ejemplo. ¿Te acuerdas alguna? Sí, el tofu, un tofu salteado macerado con semilla de sésamo, una mousse de aguacate, una sopita de miso, porque parece que no, pero a mucha gente le encanta este tipo de sopa. Y siempre me preguntan cómo la puede hacer. Y ahí están las recetas. Y algunas cositas más. Una pasta de quinoa sin gluten con una salsa que yo he llamado salsa Jack. Simplemente porque para darle un nombre un poco diferente está buenísima. Y, bueno, la sotana os la digo, que la tenéis que descubrir. Pues mira, pondremos aquí abajo del vídeo el enlace para que vayáis a descargar este ebook gratuito al blog de Emanuela y aprendáis a hacer estas recetas. ¿Y qué nos vas a hacer hoy? Hoy vamos a hacer unas tortitas, una receta muy rápida, muy fácil y muy, pues, versátil, ¿vale? Vamos a hacer unas tortitas con harina de garbanzos. La podemos hacer tanto en su versión salada, que la que vamos a proponer ahora, además porque son las siete y media y hasta ahora apetece más salado. Sí, ya tenemos hambre. Pero también se puede hacer en versión dulce para el desayuno. Entonces, en la misma receta se cambia simplemente la especia, que en ensalada hoy voy a utilizar cúrcuma con pimienta, pero en versión dulce puede ser canela, por ejemplo. Y ya está, luego se cambia el topping. ¿Por dónde empezamos? Empezamos. Empezamos simplemente empezando a mezclar lo que es la harina. No vamos a peso, vamos a cosas, recetas fáciles que todo el mundo puede hacer en casa, utilizando una medida común, ¿vale? ¿Un vaso? Un vaso. ¿Un vaso de harina? Yo te ayudo. Yo voy a ser tu ayudante, Manuela. Sí, como siempre, ¿vale? A tu restaurante y a mi amigo yo. Pues entonces, tienes que echar la harina. He hecho la harina. Entera, ¿eh? La he hecho entera. Luego no me digas nada, ¿eh? Vale, no te digo nada. Vale. ¿Ok? Perfecto. Muy bien. Ahora, le añadimos una pizquita de sal. Ajá. Y luego ahora le echaríamos una pizquita también de cúrcuma y pimienta. Muy bien. ¿Quieres echarla tú? Venga, que aquí ya viste, va preparado, porque la cúrcuma, ¿no? Para que se absorba siempre tiene que ir con pimienta. Y además, en este caso, fantástico, porque como estamos haciendo una receta saladita, la pimienta le da ese toque también. Muy bien. Venga, escópe tú. La cúrcuma la ponemos también porque, como vamos a hacer unas tortitas que no llevan un huevo, son veganas, la cúrcuma le da este toque de color también. Muy bien. ¿Vale? Genial. Bien. ¿Y ahora qué tendríamos que hacer? ¿Qué tenemos que hacer? Anerir el agua. ¿Cuánta agua? Por lo menos el doble, ¿vale? De la cantidad de harina. Entonces, vamos a coger nuestro vaso, nuestra medida. ¿Este? Que está aquí, sí. ¿Vale? Y... Esta medida ya. Sí. Vale, cogemos... Empieza a poner primero un vaso. Espera, espera, retoma. Vale. Manuela, mira ahí. Ok. Y empieza a poner... Empezamos a poner el primer vaso. Vale. Y ahora lo vamos a mezclar poco a poco, ¿vale? Sin que te caiga. Claro. Hacemos una cosa. Tú, Manu, versalo. Yo lo voy mezclando. Versalo, ¿eh? Versalo, sí. Así se dice en italiano. Exactamente. Claro. Además, porque esta es una receta italianita. Versalo. Versalo, versalo. Versalo. Muy bien. Vale. Lo mezclamos bien. Ok. Ideal es conseguir una textura... Parece... Sí que es verdad que parece un huevo. Exactamente. Más o menos igual a la del huevo batido. Entonces, ahora hay que mezclarlo bien, ¿ves? Hasta que los grumos hayan desaparecido, ¿vale? Y en realidad, bueno, en Génova, en mi ciudad, ahí hacemos la farinata. Entonces, hacemos una mezcla como esta. Le añadimos también, a veces le puedes añadir dentro una cebolla cruda picadita, un puerro picadito, ajos tiernos, lo que quieras. Si no, en su versión simple, natural, sola. Muy bien. Muy bien. Y luego, pues lo que hacemos en mi ciudad es cocinarla al horno. Pero ahora vamos a hacer unas tortitas. Se come bien en Génova. Se come muy bien. ¿Qué? ¿Has comido mal en Italia algún día? No, 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 la verdad. Y ahora, ¿qué tenemos que hacer? Simplemente, ¿vale? Vamos a calentar un poquito una sartén. ¿Vamos a poner aceite? Ah, lo tenemos aquí. Sí, lo tenemos aquí. En realidad, de aceite no vamos a poner mucho, ¿vale? Simplemente untamos la base de la sartén. Voy a utilizar esto, ¿vale? Simplemente, si tenéis un pincel, mejor. Pero así, ¿ves? Sí, untamos un poquito, ni siquiera, ni siquiera verterlo. No, exactamente. Lo untamos. Simplemente lo untamos. Para que no se pegue. Y ahora, vamos a agarrar un poquito la mezcla. Lo hacemos pequeñitas, ¿vale? Esperamos que coja fuerza. Fuerza. Muy bien. Ok, vamos a coger una espátula. Has dicho que esto se puede hacer salado y se puede hacer dulce, ¿no? Sí. ¿Dulce, cómo sería? En la versión dulce, podemos añadirle cúrcuma, pero en este caso no con pimienta. Como decía antes, le podemos añadir vanilla, le podemos añadir canela. Puedes añadirle una pizca de azúcar de coco. Si quieres potenciar es un dulzor. Muy bien. ¿Vale? Y para un desayuno sería... Y para un desayuno, una vez que la tengas hecha, ahora allí sí que le puedes untar una crema de frutos secos, por ejemplo. O mi receta favorita de crema de chocolate, ¿vale? Sin vegana y sin azúcar. O si no, puedes untarle una marmelada, por ejemplo, natural, hecha por ti. O comerla con fruta. Rápidamente, ¿cómo hacemos una mermelada? ¿Cómo hacemos una mermelada? Sin azúcar. Cortamos la fruta, la ponemos a cocinar, ¿vale? Yo le añado, por ejemplo, un cierre periarros. Se puede utilizar ágave, se puede utilizar azúcar de coco, pero no me gusta exceder en la cantidad de endulzante. Porque lo que me gusta es que quede con sabor dulce de la fruta. La cocinamos un poquito, un poquito bastante, cuando se retira. Y yo a veces le añado un poquito de agaragar simplemente para espesarla, para juntarla. Y ya está. Pues mira, tenéis ahí una mermelada casera. Mira, aquí... ¿Cómo va esto? ¿Crees que ya le podemos dar la vuelta? Aquí vamos. Te han quedado preciosas, Emanuela. Muy bien, gracias. Muy bonitas. ¿Y ahora? ¿Qué hacemos ahora? La decoramos, la alineamos y la comemos. Venga. ¿Vale? Por ejemplo, yo he elegido uno de esos patés que tenemos aquí. Paté de champiñón. Podemos hacer una de una con este paté y la otra con el otro. Venga. Así que los probamos. Y luego, pues nada, la podemos decorar con unas hojitas, unas espinacas baby, o una rúcula, una hoja de roble, lo que tú quieras. Una zanahoria, por ejemplo, unas semillas si tienes, ¿vale? Y si quieres, puedes alinearla también con un chorrito de aceites. ¿Te animas a hacer la siguiente? Bueno, hazla tú, hazla tú mejor, que te va a salir mejor que a mí. Vale. Si quieres, te doy otra cucharita más limpia. Sí, dame otra cucharita. Mira, esto es con curry, ¿verdad? Sí. Pues queda genial con la cúrcuma. Paté de curry y piña. Y piña, guau. Venga. Pues nada. La untamos igual. La untamos. Lo decoramos con esto, pero podéis añadirle cualquier tipo de verdura, cualquier tipo de semillas también para decorarlo. Bueno, las zanahorias. Ya está, ya tenemos un aperitivo, una merienda, unas tortitas para cenar. Pues fantástico, aquí tenemos los crepes con harina de garbanzo y esta decoración tan chula que ha hecho Manuela. Rápida. Ya sabéis, manuelagornati.es, ahí podéis entrar a este, descargar este librito gratuito que ha dicho de las recetas. Aquí abajo también tenéis el enlace. Manuela, gracias por haber venido. Bueno, gracias a vosotros y bueno, que aproveche. Buen apetito. Venga, animaros a hacerla. Buen apetito.